Radio, aquí en Arriba Ciudad, por Radio Real, Politic.fm, en simultáneo con Boomerang, 91.5 de la Ciudad de La Plata. Y, bueno, muchas repercusiones en torno a las declaraciones de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que vino ayer al Teatro Argentino de La Plata. Muchos hablan de, bueno, de un respaldo a masa, otros de una confrontación directa con Javier Milei, y otros de, bueno, directamente ya volviendo a ratificar que no será candidata. Bueno, vamos a compartir la palabra con todos nuestros oyentes de Gastón Castañeto, referente del kirchnerismo aquí en nuestra Ciudad de La Plata, dirigente político. ¿Qué tal, Gastón? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Facu, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí. Bueno, en principio, conocer, ¿no?, de tu rol como dirigente político, identificada con Cristina, ¿qué fue lo que les dejó a ustedes, no?, a la militancia, a los que están trabajando desde el primer día con Cristina. La verdad que para nosotros siempre es muy importante poder escucharla. Cuando uno puede escuchar a su conducción, las lecturas que hace de la realidad, nos sirven para el insumo de análisis, de discusión, y realmente para seguir creciendo y mejorando como militantes. Así que encima todo eso se ve en nuestra querida ciudad, ya desde lo emocional es una jornada muy linda. Y después, en día de lo que vos estabas diciendo recién, yo creo que todo eso es cierto, que también hay diversos puntos de vista. A mí me parece, hoy está una cuestión que se pone por encima de todo lo demás, que es discutir si Cristina va o no va a ser la candidata a presidenta. Y me parece que lo que Cristina demostró ayer, y lo que viene planteando hace mucho tiempo, es que esto no puede ser una discusión de nombres o de apellidos, que esto no es que lo salva a Cristina o no lo salva a nadie, sino que tiene que haber un programa de gobierno, que tiene que haber claridad hacia dónde se apunta. Y me parece que en ese sentido, ante la decisión del Ministro de Economía, de Sergio Massa, de tomar la decisión de avanzar con acuerdos con China para la utilización de yuanes para el comercio internacional con dicho país, es una de las herramientas que permite diversificar la moneda, empezar de a poco a dejar de depender del bimonetarismo con el dólar, y en ese sentido es que apoya, como también apoyó en el comienzo de la gestión, las decisiones de Alberto al momento de tomar las decisiones para afrontar la pandemia. Entonces me parece que la discusión de fondo, que ella creo que quiso dejar bien en el que ahora ayer, es esa. No es una cuestión de pegarle a mi ley por cómo hablo o porque no le guste, sino porque vuelve a plantear las mismas recetas del pasado, que todos los argentinos y las argentinas sabemos, nos llevaron a una de las peores crisis que hemos tenido. Entonces la síntesis que nosotros sacamos, que planteo de Cristina, es dejar de discutir nombre, discutir los proyectos, y que tengamos un acuerdo social entre todos los argentinos y las argentinas de hacernos cargo de un proyecto que obviamente va a llevar tiempo profundizarlo, pero que tiene que ser el único camino viable para la reconstrucción de la patria, y para dejar de convivir contra esta inflación que tal mar le viene haciendo a la cotidiana de todos nuestros ciudadanos. ¿Te sorprendió los señalamientos directamente hacia la figura de mi ley, como subiéndolo al ring, como dicen algunos? No, porque todo lo contrario, como bien Cristina lo planteó en algunas reuniones la otra vez, ella no tiene proyectado ir a tejer el suéter para su nieta, y me parece que fue un discurso totalmente contextualizado en las discusiones que se vienen dando. Hay mucho... Digo, a veces Cristina, nosotros decimos, siempre está mucho más allá, porque donde nosotros estamos mirando la pared que tenemos al lado, ella está mirando por arriba, y nota, en mucha juventud, en muchos pibes, en muchas pibas, que recién arrancan su vida, que no tienen por qué saber todo el pasado, que están acostumbrados, como decía ella ayer, a las comunicaciones cada vez más simplificadas, a cierta vulgaridad que se maneja hoy en las redes sociales, que a través de esa disminución en la cuestión de la intelectualidad, de la lectura y del análisis, hacen a veces creer que con la centralidad que tiene el dólar hoy en las noticias, una posibilidad de dolarizar la economía puede ser una solución. Entonces, ante ese escenario, es donde Cristina plantea otra postura, hace un repaso histórico de lo que ya vivimos, y que no tenemos que irnos ni a Perón, ni a Evita, ni a Yrigoye, ni a la Revolución. Estamos hablando de algo de 20 años atrás, donde también, en ese sentido, generaciones como la mía, generaciones como la tuya, que lo vivimos un poco más, un poco menos de lleno, también tenemos que tomar la responsabilidad, no decirle a nuestros pibes, voten a Cristina, voten a mi ley, pero sí de tener memoria de lo que atravesamos, y no volver a pasar las mismas cosas, porque ya la privatización, la explotación de los recursos, la concentración, ese mercado que nunca derrama, son frases que en ningún lugar del mundo hoy se vienen utilizando, son modos de llevar la economía que quedaron en el pasado, pero que nos quieren instalar en nuestro país, para hacernos un país netamente agroexportador, que no tenga valor agregado, y que por lo tanto, de los 45 millones que vivimos acá, menos del 20% puedan vivir de una manera digna. Entonces me parece que la discusión que plantea ayer Cristina está totalmente acorde a las discusiones que se vienen dando en cada una de las escuelas, en cada uno de los lugares que hoy se analiza la economía, y que se ve este modelo de mi ley como una salida y que claramente es nefasta. También está la intención de querer ordenar, de querer unificar el espacio entre tanto alboroto que hoy tiene frente de todos, ¿no? Sí, siempre, siempre, siempre. Ella ya hacía la relación esta, ¿no?, entre los halcones, las palomas y los pingüinos, y la verdad que para el peronismo, siempre que al peronismo le fue bien, siempre que al país le fue bien, en general fue de la mano del peronismo. Y siempre que el peronismo pudo lograr esos resultados, fue haciéndolo en unidad y con organización. Hoy, claramente, la falta de firmeza en las decisiones del presidente hacen que mucha parte de la militancia, mucha parte de los que lo votamos, no nos sintamos a gusto. Es difícil en ese contexto mantener una unidad total, pero creo que yo veía ayer que tuve la posibilidad de entrar al teatro, veía tantos referentes, tantas referentas de diversos espacios políticos, también veía algunas reuniones que mantuvo el ministro de Economía en estos días con algunos otros sectores, y me parece que el peronismo vuelve a lograr una unidad, pero la verdad que la unidad no sirve para nada si no hay un plan de gobierno, porque en el 2019 también tuvimos una amplia unidad y no dio los resultados que correspondían. También, digo, hubo una sociedad que a partir del 2013 empezó a demandar, o parecía demandar, unos gobiernos más mediadores, términos a veces que son discutibles, pero para no hacerla larga, hubo un gobierno neoliberal, hubo un gobierno más tibio, nosotros entendemos que cuando hubo una firmeza y claridad en las decisiones previas al 2015, a algunos les podían gustar más, a otros les podían gustar menos, pero en el país con el salario en dólares más alto de Latinoamérica, un país pujante, con un PBI que no paraba de crecer, con distribución, educación, salud, entonces creemos que es tiempo de volver a, no solo a tener una unidad, sino a tener un proyecto claro y un proyecto que vaya a fondo y no especule ni tenga miedo al momento de tomar las decisiones trascendentales que hay que tomar para que, como te decía hoy, se retome un rumbo porque la verdad este país, por más paritaria que haya con esta inflación, genera un desequilibrio diario que no se puede sostener el tiempo y lo tenemos que combatir como prioridad en los tiempos que vienen. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué desafíos tienen? Y luego, como decía Cristina ayer, un punto principal es reordenar la economía, si la economía no está ordenada, la vida del pueblo no está ordenada, la vida de las empresas no está ordenada. Después también hay que ayornarse a la nueva demanda, hoy estamos atravesando un problema enorme con la sequía que nos hizo perder más de 20.000 millones de dólares, el mundo está con una crisis climática terrible, las nuevas generaciones demandamos que sea parte de la agenda, queremos tener una también, que es una discusión que no solo se sintetiza en una decisión política, acá también se ha logrado generar una situación donde pareciera que la dirigencia política tiene que resolver y la ciudadanía tiene que demandar. Y nosotros creemos, en línea de lo que te decía hoy, lo contrario, que es el pueblo el que manda, nos toca algún lugar de dirigentes, nos toca hacer la representatividad de esa demanda, y en los tiempos que vienen no solo tiene que haber decisiones políticas para cuidar el ambiente, sino que también tiene que haber una convivencia ciudadana sana, con justicia social, y también con un fuerte compromiso en tener un consumo responsable, porque si no una patria tan linda y con tantos recursos como la NASA se va a terminar desperdiciando. Por otro lado, el manejo de los recursos estratégicos, yo creo que también hay un avasallamiento y una profundización de la derecha, porque saben que en nuestro país con vaca muerta, con del litio, se vienen nuevas discusiones, y en esas discusiones está el neoliberalismo, que quieren que esos recursos se los queden unos pocos, y está el peronismo, y está el kirchnerismo, y los movimientos nacionales y populares, que quieren que esos recursos sirvan para el desarrollo del país, pero también sirva para la mejor, por una liga más digna de cada uno de los que vivimos y habitamos esta patria. Estamos hablando con Gastón Castañeto, dirigente político de la ciudad, vinculado al kirchnerismo, a Cristina. Gastón, tenés intenciones de protagonizar las elecciones, ¿no? Estamos trabajando fuerte, como siempre. Vos sabés que siempre trabajamos, siempre militamos por vivir en una ciudad mejor. Hemos charlado varias veces, yo nací, vivo, y me moriré, si Dios quiere, en esta hermosa ciudad. Y bueno, yo siempre hago esta comparación, cuando era más chico, recuerdo que en la región, La Plata era una ciudad que encabezaba, obviamente, por cantidad de habitantes, por su inicio planificado, su belleza, y en Senado aparecía una ciudad abandonada, de donde venían los problemas, y Berizzo era la ciudad que acompañaba a La Plata. Hoy, 20 años después, pareciera que esa ecuación se invirtió. Y la verdad que a nosotros nos da mucha pena tener una ciudad tan estancada, que haya logrado que su ciudadanía se conforme cada vez con menos. Hace muchos años atrás, donde salías a pintar en cordones en un año electoral, te tiraban con los baldes por la cabeza, y hoy nos conformamos con una pintada de cordones, con un pan de bastoncitos amarillos, que después de siete años y medio de gestión, recién estén cambiando las veredas en la puerta de la Muni, y en algún que otro centro comercial, que las luces que iban a llegar a los barrios nunca hayan llegado, que no haya un trabajo de fondo que permita mejorar con los profesionales idóneos, una ciudad con la universidad, de la presencia de la provincia, que terminamos teniendo a lo obsecuente del intendente, en lugar de poder tener a los profesionales idóneos, utilizar la inteligencia artificial para poder mejorar el transporte público que ahorita mal funciona, digo, las políticas de vivienda, de alquileres, hay mucho por hacer, es una ciudad dormida, y nosotros creemos que es una ciudad que tiene futuro, pero que para que esta ciudad tenga futuro hay que cambiar el rumbo, y en ese sentido nosotros queremos cantar nuestra bandera, defender nuestra ciudad, defender ese progreso, y por eso estamos presentando nuestra alternativa. Después veremos, digo, como imaginemos que si todavía no está resuelto quién va a ser el candidato a presidente, por más que yo quiero que sea Cristina, por más que todavía no esté resuelto quién va a ser el candidato a gobernador, que yo espero y quiero que sea Axel, me parece que cuando llegue junio veremos cómo se dan las condiciones, me parece que nunca puede haber un proyecto individual sobre un proyecto colectivo, pero también creo firmemente que es momento de abrirle las puertas a nuevas generaciones, que tenemos las ganas, que tenemos la energía, pero que también tenemos la experiencia de estos 15 años, más de 15 años que nos tocó estar en diferentes funciones en la gestión, y queremos poner ese aprendizaje y toda nuestra buena voluntad, y toda la honestidad que hay que poner a la gestión y a la transparencia a disposición de los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad. Gracias Gastón. No, gracias a vos. Gracias, abrazo grande. Ahí está Gastón Castañeto, dirigente político de la ciudad de La Plata, con un proyecto para nuestra ciudad también, contándonos lo que les dejó a la militancia este mensaje de Cristina. Uno como periodista tiene una mirada, que la compartimos al principio del programa, y los dirigentes políticos tienen otra, tienen otra que es la que trajo aquí Gastón Castañeto. 9 de la mañana, 32 minutos.